Este viernes el atleta paralímpico surafricano Oscar Pictorios fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de su novia Riva Stinkham, pero seguirá libre bajo fianza. Pictorios consiguió extender el beneficio hasta conocerla a plena el próximo 13 de octubre. La jueza consideró que el atleta paralímpico disparó contra su novia en un acto de negligencia, pero sin intención de asesinarla. Queda a discreción de la jueza la sentencia que dicte por homicidio culposo, que puede variar desde una sentencia suspendida hasta prisión por 15 años.